Cariño, Irene, gracias a Dios que estás bien. ¿Cómo te sientes? Alguien chocó contra nosotros. Sí, estaba borracho. Fue un golpe muy fuerte. Victoria iba conmigo. Ella está bien. ¿Seguro? Se irá a casa dentro de unos minutos. El niño está bien, no hay problema. Claro que lo está. Está en el peor momento. Ha tenido suerte. Sí, mucha suerte. ¿Qué sucede? Nada. Yo me asusté cuando te llevaron al quirófano. No. No deberíamos hablar tanto. ¿Por qué no te duermes un rato? ¿Le pasa algo a Victoria que no me hayas dicho? No, te he dicho todo. Te conozco. Algo sucede. Bueno, estoy un poco nervioso. Te llevaron al quirófano y... No sabía qué hacer. No noto que me hayan operado. Bueno, supongo que el médico podrá explicártelo. Lo único que me importa es que estés bien, cariño. Tengo... Tengo un poco de sueño, pero estoy bien. Estupendo. Eh... ¿Pareces tan preocupado? Tranquilízate. Sí. Lo haré, es solo que... ¿No quieres dormirte? No hasta que me digas lo que estás pensando. Lo importante es saber que estás viva. Y eso es lo único que cuenta. Lo demás, ojalá no hubiera ocurrido. Pero tenemos que aceptarlo tal y como es. ¿De qué estás hablando? Estabas embarazada. De unas seis semanas. ¿Yo? Sí. Sabes, pensaba. La verdad es que quería. De seis semanas. Sí, ya ves, al parecer íbamos a tener un hijo. Entonces, no. Ya no. Lo siento, cariño. Lo siento. Me alegro. Si todo va bien, la enviaremos a casa mañana. Magnífico. Quiero que duerma bien esta noche. Lo intentaré. Señor Castillo, ¿podríamos hablar antes de que se vaya? Desde luego. ¿De qué quiere hablar con Cruz? También hablaré con usted, pero puede esperar hasta mañana. Pero me gustaría saberlo, si estás relacionado conmigo. Tienes razón. ¿Recuerda las preguntas que me hizo antes y para las que no tenía respuesta? Sí, podría tener hijos. Sí, eso es. Eso no va a ser ningún problema. Eden es una de las personas más sanas que he conocido. Después de lo que le ha ocurrido esta noche, su estado es fenomenal. Deja que hable la doctora. Tienes razón. El estado de Eden es bueno. Y si no fuera por el hecho de que sufrió otro aborto hace unos años en circunstancias similares, no dudaría en la posibilidad de otro embarazo. Y si nos lo tomáramos con calma, quiero decir, si me quedara embarazada, podría hacer todo el reposo necesario. Lamento desilusionarla otra vez. Es probable que la pared uterina no pueda mantener otro embarazo. Me está diciendo que si me quedo embarazada no pueda tener un final feliz. Sí, quiero consultar con el especialista tan pronto como tenga los resultados de las pruebas, entonces poder decirle algo más. ¿Cuándo lo sabrá? Bueno, debería tener los resultados mañana, puede que incluso esta noche haré lo que pueda para que se hagan enseguida. Gracias. Lo que no quiero es que se preocupe hasta que lo averigüemos, por eso no quería decirse. No, no, entiendo que tengo que estar preparada para lo que sea. Bien, trate de ser optimista y le prometo que volveré tan pronto como pueda. Bueno, esto, esto no significa nada, es nuestra realidad. Y no puedo ignorarla. Ya lo sé. Cuando supe por primera vez que te quería, no me imaginaba siendo madre. Cuando hablabas de hijos, yo cambiaba de tema. Lo recuerdo. Supongo que era una niña todavía. No podía aceptar la responsabilidad. Era tremendamente inconsciente. Pero te quiero y eso me ha cambiado. Deseo poder darte un hijo. Cariño, no es necesario que hablemos de ello ahora. Quería un hijo. Quería que compartiéramos lo que teníamos. Dios mío.